¿Qué es la UTPL? Los analistas de gestión de riesgo ahora son muy buscados en esta presentación que también se va a generar el día de hoy. Vamos a mostrar o indicarles cuáles son las oportunidades laborales que también existen. Es importante saber el futuro que uno pueda tener en el tema laboral luego de haber cursado los estudios como tal. Vamos a colocar las diapositivas para que ustedes puedan ir también verificando el avance de estas diapositivas. Les agradezco mucho a las personas que están conectadas. Las reglas de básicamente de la exposición es poder hacer preguntas. Sírvanse a tener la confianza de preguntar en cualquier momento, interrumpir. La idea justamente es dialogar, tratar de formular algunas preguntas importantes y básicamente desatar dudas de qué es lo que está pasando con la gestión de riesgos en el Ecuador. Entonces vamos a ver el tema como tal es el aporte de la gestión de riesgos en el Ecuador. Sí, básicamente qué es lo que está sucediendo, cuál es el contexto actual y en ello nos vamos a basar. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué es la gestión de riesgo de desastre? Para las personas que todavía no entendemos el tema de gestión de riesgo de desastre, en el marco Sendai para la reducción de riesgo de desastre 2015-2030, esta básicamente fue adoptada por 187 estados miembros de la tercera conferencia mundial para la reducción de riesgo de desastre. Sí, esto básicamente para el aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. ¿Qué es la resiliencia? Algunos de ustedes deben tener conocimiento sobre esto. Es la capacidad que tienen las comunidades de recuperarse luego de un evento adverso, luego de un sismo, luego de una inundación o de un evento que básicamente rompa la dinámica social como tal. Aquí, por ejemplo, el marco Sendai, ¿qué es? Para los que no saben el tema, el marco Sendai es el instrumento sucesor del marco de acción de Giotto, Japón, que se firmó en el 2005 al 2015, que básicamente se basaba en la protección del ser humano, en protección de la vida. Pero luego de esto, los estados miembros de esta tercera conferencia, pues en razón a este marco Sendai, generan esta nueva reunión y es para la reducción de riesgo de desastre y básicamente el aumento de la resiliencia en las comunidades ante los desastres. ¿Sigamos? ¿Cuáles son los componentes del riesgo? Aquí básicamente tenemos la fórmula del riesgo, que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Aquí nos vamos a detener un pequeño momento para hablarles sobre el tema de las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la población que vive en Ambato, ¿no? Por ejemplo, la población que vive en Ambato está junto o vive cerca de un volcán y lógicamente la amenaza es la erupción volcánica, es decir, los flujos piroplásticos, los lodos, los gases que se generen de ello, pues generan básicamente esta situación importante en el tema de las amenazas. Regresémosle, por favor, a la anterior en la fórmula del riesgo. Entonces, estas amenazas no solo pueden ser de típico o probablemente por un, por ejemplo, por habitar cerca de un volcán. También está el tema, por ejemplo, de los sismos, ¿no? Nosotros vivimos en un país multirriesgos, es decir, por ejemplo, el último riesgo, ya vamos a ver en algunas diapositivas siguientes, cómo es la dinámica de los sismos durante todo este periodo de tiempo. Al final, pues terminamos con el sismo del 16 de abril del 2016, justamente, que también, pues, afectó mucho al país. Entonces, dentro de estas amenazas que está pintado de amarillo, existen no solo las amenazas de tema sísmico, también están las amenazas volcánicas por las erupciones volcánicas, las inundaciones, los deslizamientos, entre otros. Nuestro país, como ya les dije, a ser multisísmico, al tener un sinnúmero de problemas, pues, también es parte, digamos, de esta dinámica importante de manejar las amenazas, de poder identificar las amenazas, o qué es lo que nos afecta, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben cuál es su grado de amenaza del lugar donde viven? Entonces, por ejemplo, para saber eso, tenemos que ir a los mapas de vulnerabilidad y ver, por ejemplo, geológicamente, qué tipo de suelo está implantada en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, etcétera. Desde ahí ya comenzamos a determinar cuáles son las acciones que debemos seguir para evitar, lógicamente, que esta amenaza llegue a tener un efecto, digamos, devastador cuando se dé la ocurrencia del mismo. Al hablar de vulnerabilidad, que está junto ahí, pegado con verde, hablamos, por ejemplo, que si volvemos al ejemplo de la población de Ambato, que vive cerca de este volcán, ¿cuál sería la vulnerabilidad? La vulnerabilidad de ellas, por ejemplo, podría ser que no sepan cuáles son las rutas de evacuación, que no sepan cuáles son los espacios libres o seguros que permitan una evacuación segura hacia estos lugares, ¿no es cierto? La vulnerabilidad también sería personas que no saben cuáles son los efectos, por ejemplo, de los gases de las cenizas y en sí de todo el problema que se puede generar al momento de tener una erupción volcánica en este lugar. Entonces, básicamente, volviendo a estos criterios, el riesgo es producto de la amenaza más la vulnerabilidad que da como resultado el riesgo, ¿sí? ¿Sigamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, lo que les decía, ¿no? El riesgo es la probabilidad de daño según determinado periodo de tiempo en función de la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, este sería uno de los conceptos básicos, un poco lúdico, a fin de entender qué es el riesgo, ¿sí? Hay que diferenciar, hay una situación que muchos confunden, la seguridad industrial, el tema de la seguridad ocupacional, y dicen, bueno, yo estoy trabajando en el riesgo, en el peligro. El tema de riesgo de desastre va mucho más allá de esta categoría, ¿no? Es como el gran paraguas que estamos nosotros generando en el tema de gestión de riesgo de desastre y cómo se genera la dinámica también asentada a los territorios. Sí, esa sería, por ejemplo, una de las diferencias importantísimas que tenemos entre, por ejemplo, esas dos categorías. ¿Sigamos la siguiente? ¿Correcto? Otra, correcto. ¿Qué es una emergencia, no? Vamos a hablar de una emergencia normal. Son las alteraciones en las personas, en la economía, en los sistemas sociales y el medio, ¿sí? Básicamente, aquí volvemos a hablar que una emergencia es manejable localmente. Es decir, por ejemplo, lo que sucedió recién en la provincia, o en Santa Rosa, en la provincia del Oro, sucedió que una población, o prácticamente toda la población, 1.800 personas tuvieron afectación por la ingesta de agua contaminada y, lógicamente, todo esto desembocó en una serie de actividades, activación del COE cantonal, activación de la mesa número 2 de salud, activación de otros entes estratégicos, a fin de verificar cuál es el efecto de esta situación contaminante hacia la población y, lógicamente, esta emergencia era manejable localmente. Es decir, una emergencia puede ser manejada de forma local y no sobrepasa la capacidad de respuesta puntual de los espacios o de los sitios. Hablando del hospital, por ejemplo, o del hospital de esta población en Santa Rosa, ellos tuvieron que atender a los 1.800 personas contaminadas, personas enfermas, producto de la ingesta del agua en mal estado y que, lógicamente, tuvieron que dar todo el soporte para poder atender en salud a esa población. Asimismo, la nueva dotación de agua hacia los diferentes suministros a través del bomberos, a través del mismo GAT municipal, entonces, básicamente, no se pidió el apoyo externo, no se intervino con ninguna otra parte del Estado, es decir, se pudo manejar de forma local, no pasó de ser una emergencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también son desencadenados por eventos naturales ocasionados por el hombre o mixtos, ¿sí? Aquí podemos ver el gráfico junto, es manejable localmente y no producen alteraciones severas. Ese sería un tema de una emergencia como tal. Otra emergencia, otro ejemplo de emergencia, por ejemplo, lo que pasó recién, los que contestan al tanto de las noticias, lo que pasó, por ejemplo, en el evento de Chunchi, este deslizamiento en la población de Chunchi, ¿sí? Por ejemplo, ahí llovió muchísimo en la parte alta, se saturaron los suelos y, básicamente, se deslizaron llevándose una parte de la población. Esto, asimismo, fue atendido de forma local, se activaron los diferentes cohes cantonales, cantonales, la mesa técnica de salud, de la mesa técnica de productividad y todo esto, para poder llevar la emergencia a conformidad, a buen fin, es decir, tratar de manejarla lo más antes posible, a fin de evitar pérdidas humanas y tratar de restablecer todos los servicios básicos, lógicamente, que tenía esta población como tal. Entonces, en una emergencia, básicamente, no se producen alteraciones severas fuertes, ¿sí? Este sería importante mencionar en esta parte. Adelante, sigamos la próxima, por favor. Aquí, por ejemplo, podemos ver ya que es un desastre, que es, en cambio, ya un tema más complejo, es un tema más difícil. Vamos a hablar del último sismo del 16 de abril, es decir, que ocasionó efectos ya muy severos, tuvieron colapsos estructurales, personas fallecidas, personas desaparecidas, los hospitales estuvieron también colapsados, tuvieron que atender fuera, en carpas, etcétera, y, lógicamente, ya sobrepasó la capacidad de respuesta local y es donde, lógicamente, se tuvo que intervenir por parte del Estado ecuatoriano ya con otros insumos, con, por ejemplo, con Fuerzas Armadas, que llevó todo el tema, por ejemplo, logístico, de los suministros alimentarios, el tema del agua, que también se llevó desde Quito, de varias ciudades, agua segura hacia la población, y, por ejemplo, todas las líneas vitales de esta población, como las escuelas, colegios, temas eléctricos, ¿no es cierto?, por ejemplo, dónde están las plantas eléctricas, dónde están las captaciones de agua, y todo esto se vieron afectados por este sismo, por lo tanto, son alteraciones intensas en las personas, en la economía, en los sistemas sociales y el medio, ¿no es cierto?, por ejemplo, ya esta cotidianidad de que tenía la mamá, el papá, de ir a dejar a su hijo en la escuela, en el colegio, o que los estudiantes, por ejemplo, puedan ir a sus clases normal, se veía coartada, se veía fraccionada, producto de los desastres. ¿Qué más podemos mencionar de los desastres? Son desencadenados por eventos naturales, ¿sí?, por ejemplo, como el mismo hecho de los sismos como tal, ¿no es cierto?, los deslizamientos que también puede darse a gran escala, que pueden generar un gran desastre, adicional, por ejemplo, están los ocasionados por el hombre, o mixto, ¿no es cierto?, por ejemplo, un desastre ocasionado por el hombre, el tema que ocurrió hace algunos años, Chernobyl, ¿no?, un tema importante ahí con radiación, que hasta el día de hoy es imposible todavía generar acciones de intervención en estos sitios, es decir, están abandonados en cuarentena, siguen aislados, o mixtos, es decir, que interviene el hombre y también producto de ello, pues, la naturaleza también genera su dinámica frente a las acciones del hombre. En este, por ejemplo, en este gráfico, ustedes pueden ver cómo el sismo básicamente colapsó toda esta infraestructura, este es un hospital, y que lógicamente está todo colapsado, ¿no?, es decir, se rompió toda la dinámica que existía frente a, por ejemplo, a las interacciones sociales normales que se dan en las poblaciones. Entonces, los desastres, básicamente, como su nombre lo dice, rompe toda esta dinámica normal que existe en las poblaciones. Siguiente. La próxima, por favor. Vamos a ver las diferencias entre lo que causa una emergencia y lo que causa un desastre. Por ejemplo, las características. En una emergencia, la capacidad local está adecuada, mientras que en un desastre es limitada, ¿no?, ¿cierto? Las alteraciones de la estructura social en una emergencia es leve, pero en los desastres es severa. Los daños a la infraestructura en una emergencia es leve, pero en los desastres es severa. Asimismo, el número de afectados en una emergencia es limitado, mientras que en los desastres, pues, es masivo, ¿no? Ahí ya vimos, por ejemplo, el último sismo, cómo hubieron varias personas fallecidas, personas desaparecidos, adultos mayores bajo los escombros, etcétera. Entonces, todo este, digamos, esta dinámica de daños o de número de afectados en este tema de desastres es muy severa. Las pérdidas patrimoniales, por ejemplo, en emergencias es leve o moderada. Por ejemplo, hablemos de un vehículo que sea de propiedad, en una emergencia no va a pasar mayor situación. Mientras que en un desastre puede ser que el vehículo se vio aplastado por el colapso estructural de una casa, de un edificio, etcétera. Asimismo, las pérdidas patrimoniales en las emergencias, como ustedes pueden ver, pueden ser leves o moderadas, mientras que en los desastres pueden ser severas. No solo producto de un sismo, sino producto, por ejemplo, de las inundaciones. Ya veremos algunas características importantes de la costa del Ecuador que presenta condiciones para tsunamis, para posteriores sismos muy severos y mucho más fuertes de lo que ha sucedido hasta la actualidad en el mundo. Asimismo, las afectaciones de los servicios básicos, por ejemplo, agua, luz, alcantarillado y todo esto que se genera o que se tiene en las poblaciones, los servicios básicos en una emergencia se ve levemente afectada, mientras que en los desastres, lógicamente, también se ve muy, muy, muy afectado. Asimismo, la necesidad de apoyo externo en temas de las características en las emergencias es infrecuente o casi no existe, mientras que en las amenazas, básicamente, sí, se necesita el soporte mayor de un organismo de Estado que pueda dar el soporte a este tema. En esta diapositiva vamos a hablar también sobre las amenazas. Démosle otra, por favor, para que salgan las imágenes. Otra, por favor. Sigamos. Sí, que salgan todas las imágenes. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de algunas amenazas básicas, ¿no? Están las erupciones volcánicas, los deslizamientos, lo que habíamos hablado del tema mixto, y las inundaciones. Estas son principales fuentes de amenazas que, lógicamente, al Ecuador, a ser un país multisísmico, multirriesgos, se podría decir, presentan todas estas características. Vivimos en un país lleno de volcanes, y, lógicamente, la mayoría de ellos están activos. Vivimos en un país en donde los deslizamientos se dan. Hoy, Domás, estuvimos viendo el represamiento deslizamiento del río que está cerca de esta hidroeléctrica importante en el oriente, y que ya está generando este inconveniente importante y que se pide una evacuación de las personas que trabajan y las poblaciones aledañas, ya que se está generando un embalsamiento de agua de este río, y que, lógicamente, al momento de que se generan las acciones de desembalzamiento, de poder seguir el curso de las aguas, va a llevarse con todo, es decir, va a arrasar con todo esa masa de agua. Los mixtos, aquí tenemos, básicamente, una contaminación, puede ser producto de las emisiones atmosféricas, ¿no es cierto?, una fábrica que está generando mucha contaminación como tal. Aquí también vemos las inundaciones, inundaciones fuertes, principalmente en nuestra parte de la costa, lugares planos, en donde el agua, lógicamente, no tiene por dónde fluir y se producen las inundaciones. Estas inundaciones también no solo afectan a la población, sino básicamente una inundación a raza con todo el tema productivo, cultivos, etcétera, ¿no? Toda la parte, por ejemplo, agropecuaria, pecuaria, etcétera, se ve muy afectada. Para todos estos escenarios de amenazas, se necesitan los gestores de riesgo, se necesitan los expertos que aquí podemos, lógicamente, por ejemplo, que lo veo a Juan Diego Guamán, Mariux y Arevalo, podrían generar, básicamente, una buena alternativa de trabajo, ya que se necesita, como les decía, expertos que puedan ayudar a el tema de mitigar, de trabajar en estas situaciones de gestión de riesgo. Es una gran oportunidad a jóvenes que se les da y que tienen en la Universidad Técnica Particular de LOCA para poder, justamente, implementar este currículo en su vida, ¿no? Sigamos, por favor. Sigamos con las amenazas. Pues aquí les presento un histórico, estimados jóvenes, sobre cómo ha sido la dinámica sísmica, ¿sí?, de la magnitud de los terremotos en las costas ecuatoriales. Vamos, miren, tenemos desde 1906 un sismo en Atacames de 8.8, es decir, un terremoto muy fuerte. En 1958, un terremoto de 7.7 en Esmeraldas, ¿sí? En 1979, otro terremoto en Esmeraldas de 8.2. En 1942, un terremoto de 7.8 en Manaví. En 1998, un terremoto de 7.0 en Bahía de Caracas. Y el que está pintado en 2016, el último, un terremoto de 7.8 que, lógicamente, ya nos trae mucho a colación este recuerdo triste de personas fallecidas, de personas desaparecidas, de infraestructura perdida, es decir, de toda la pérdida económica, social que se generó en función a estos problemas. Es por eso que seguir esta carrera en la UTPL es de gran importancia, básicamente por estos escenarios de amenazas, ¿no? Imagínense, tenemos una secuencia de terremotos que tiene que trabajarse, que se tienen que seguir generando alternativas a la población, etcétera, a fin de, lógicamente, mitigar algunos de estos efectos, ¿sí? Por ejemplo, las normas constructivas que tienen que aplicarse, el seguimiento, que tienen que aplicarse a las diferentes construcciones para que sean sismos resistentes. Ya vamos viendo países como China, Japón, toda la parte asiática, que no se preparan para un sismo de 8.5, que no se preparan para un sismo de 8.3, sino básicamente se preparan ya para un sismo mucho más grande, es decir, un sismo ya posiblemente en la escala de Richter de 12 grados, de 15 grados en la escala de Richter, es decir, estamos hablando de megaterremotos, es decir, súper, súper fuertes, digamos, esta severidad de los terremotos. Entonces, prepararse para ellos, prepararse para estas acciones es muy importante y lógicamente el poder mantener o poder tener estos especialistas que se están formando el día de hoy o que se puedan formar en el futuro será muy importante. Aquí vamos a hablar de también otro factor que se llama la vulnerabilidad que ya vimos en la formulita del riesgo del inicio de qué se trataba, ¿no es cierto? Esto es básicamente la vulnerabilidad, se trata de la predisposición a ser dañados. Como ustedes pueden ver en esta fotografía, no sé si puedo darle paso también aquí a alguna de sus preguntas. ¿Qué les parece, qué les demuestra esta fotografía? ¿Creen que ellos están seguros, viven en una zona segura? Por ejemplo, ¿qué podemos observar? Miren, por ejemplo, no hay un acceso vial de forma correcta, es decir, por ejemplo, si aquí hay un colapso por sismo, ¿cómo entran los equipos de socorro? ¿Cómo se da el soporte en salud? ¿Cómo se da el soporte en alimentos, en agua? Es decir, ya aquí ya tenemos primero, en primer lugar, digamos, un escenario no favorable para la intervención, el socorro, etcétera. Entonces, la vulnerabilidad básicamente es eso, la predisposición a ser dañados por actividades lógicamente antropogénicas o construcciones, en este caso, que el hombre generó sin considerar normas constructivas, sin considerar, por ejemplo, pendientes sin considerar lugares que lógicamente al construir en pendiente estamos hablando de lugares con mucha vulnerabilidad a deslizamiento, ¿no? Entonces, aquí ya se generan muchas actividades que los gestores de riesgo tienen que trabajar. Aquí, por ejemplo, hay que agradecer muchísimo a la Universidad Técnica Particular de Loja que está empeñado en tener profesionales que puedan aportar a la sociedad justamente a disminuir esta gravedad que existe en el tema de riesgo de desastre en la población, en diferentes poblaciones del Ecuador. Por ejemplo, otro ejemplo de vulnerabilidad son los asentamientos informales o los asentamientos que serían invasiones y estas invasiones normalmente se dan en sitios o en territorios o en suelos que no son aptos para la construcción. Es por eso que luego lógicamente al no ser normados por los diferentes instancias en este caso los GAC municipales en su tema de ordenamiento territorial podemos tener problemas muy serios muy severos al futuro de estas poblaciones que se encuentran aceptadas en estos sitios. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí tal vez? Bueno, en el tema de gestión de riesgo también básicamente es decir una persona que está formándose para ser gestora de riesgo y desastre tiene que hacer o basarse en temas básicos como el análisis de amenaza por ejemplo un análisis básico es que ustedes en sus casas en este momento miren por su ventana vean si están cerca de un río vean si están cerca de una montaña que está posiblemente en mal estado deforestada que pueda tener un deslizamiento personas que vivan cerca de sitios volcánicos ¿no es cierto? Ahí la amenaza básicamente además de tener el volcán es la erupción volcánica que es básicamente la amenaza como tal entonces todo esto tema esta situación de análisis de amenazas es muy importante para la percepción del riesgo luego tenemos la reducción la prevención y la mitigación aquí hablamos aquí hablamos cuando decimos reducción básicamente la reducción tiene que ver por ejemplo con los planes de capacitación informar a las personas cuáles son sus sitios de evacuación segura cuáles son sus planes familiares para la evacuación cuál va a ser su medio de transporte si llega a suceder algo ¿no es cierto? por ejemplo hablando de una una erupción volcánica el momento que se dispara la alarma cuál va a ser su actividad su acción etcétera ¿no? entonces aquí ya estamos hablando de disminuir la vulnerabilidad así mismo la mitigación ya tiene que ver por ejemplo con un cambio importante por ejemplo mi casa está cerca de un río y cada que el río o cada que llueve en la parte alta el río tiende a crecer es decir se sale de su cauce inunda mi casa parte de mi patio inunda el resto de vecinos y cuál sería la solución cómo mitigamos entonces ahí ya vienen las obras en este caso por ejemplo una obra civil que sería construir un muro que permita encauzar las aguas cuando se genere este aumento digamos de flujo de caudal en los ríos que produce esta inundación al momento que yo pongo ya un muro estoy haciendo una mitigación no es cierto pero lógicamente para yo proponer estos planes de reducción prevención mitigación tengo que hacer un análisis minucioso de la población del sitio de los lugares del suelo etcétera sí eso es importante conocer luego está la preparación y respuesta en la preparación y respuesta básicamente la preparación es saber qué insumos tengo para responder ante una situación de emergencia por ejemplo hablando en el sector salud cómo me preparo para poder atender a las víctimas producto de la erupción volcánica de cierto sitio cómo me preparo como GAD municipal yo dueño de territorio como GAD para poder atender a la población cuando exista un sismo superior que genere gran magnitud es decir daños etcétera cómo me preparo para ello ese sería básicamente el tema de preparación y la respuesta también como tal por ejemplo es ya cómo realmente voy a actuar es decir primero me preparo tengo mi plan de contingencia digo aquí voy a tener mi ambulancia voy a poner más médicos a los hospitales voy a poner en los GAD municipales dueños del territorio un nuevo ordenamiento territorial voy a poner las vías de evacuación para que los bomberos no se crucen con los otros vehículos voy a tener un backup de logístico para que me puedan proveer de agua que me puedan proveer de alimentos es decir es todo un tema importante en el tema de la prevención y en la mitigación lo que les explicaba es básicamente ya ir a los hechos generar acciones como una obra civil como tal luego tenemos las acciones de recuperación rehabilitación y reconstrucción luego de que sucede por ejemplo un sismo lo que sucedió luego del 16 de abril tenemos la recuperación de sus lugares es decir el levantamiento de escombros todo lo que tenga que ver con el manejo de desechos y todo esto y ahí viene la rehabilitación es decir volver a reconstruir volver a tener todo lo que anteriormente se colapsó pero en esta rehabilitación ya vamos a utilizar por ejemplo ya las normas de construcción ¿qué pasó? ¿no es cierto? en los análisis geológicos civiles que se hicieron por ejemplo a las estructuras a los edificios que se cayeron fue que lógicamente algunos de estos de estos estas construcciones eran eran o a ver cómo era eran construidas perdón con arena de mar entonces ya pueden ustedes imaginarse la mezcla de hormigón con arena de mar lógicamente no tenía ninguna resistencia y pues se colapsaron ¿no? entonces en esta rehabilitación en esta reconstrucción es importante estar al pegados a las normas a las normas constructivas que ahí tenemos por ejemplo todas las normas inecto de construcción que puedan generar lógicamente que las nuevas edificaciones en estos territorios puedan pasar digamos sin problema un tema de sismo un tema de terremoto como tal ya que vimos que nuestro país no es que este 2016 tuvo el primer terremoto que causó efectos sino que ya vimos lógicamente el histórico ¿no es cierto? de todo lo que sucede en nuestro país es importantísimo hablar del histórico es importantísimo saber qué sucedió en años anteriores y ahí es cuando el analista de cuestión de riesgo y desastre en las intervenciones a territorio tiene que hablar con las personas más digamos antiguas las personas que tengan más años viviendo en esos sitios a fin de saber qué pasó qué sucedió por ejemplo alguna vez se inundó una balsa es una población en el oro y una persona nos indicaba nunca había pasado esto era un joven de unos 40 años pero al hacer las investigaciones pudimos hablar con una persona de muchos años más de unos 85 años me acuerdo una señora que decía no, esta es la tercera vez que nos pasa lo mismo entonces ahí ya teníamos por ejemplo un backup del histórico de este lugar ¿no? es importantísimo entonces en esta intervención también saber cuáles son los históricos de los territorios qué pasó antes y cuáles son las alternativas para poder justamente tener estos o reducir estos efectos en las poblaciones ¿sí? ok ¿alguna pregunta tal vez hasta acá? ok sigamos sigamos la próxima vamos a hablar un poquito de cada uno de estos temas que les había mencionado aquí por ejemplo vamos a hablar de la prevención ¿no es cierto? es evitar o impide la ocurrencia de daños como ustedes pueden ver en esta imagen aquí básicamente lo que nos dice es que esta población que tiene un hospital grande tiene su iglesia y la población como tal si ven ustedes que están está básicamente rodeado por dos ríos o está dentro de la dinámica de los ríos y básicamente pues aquí ¿cuál sería la prevención? yo les hago la pregunta en este caso a ustedes estimados jóvenes ¿cuál sería la prevención de esta población frente a estos dos ríos que están ahí? ¿qué se les ocurre? ¿cuál sería su alternativa ya como gestores de riesgo? ¿cuál sería su actuar? ¿no? básicamente hay situaciones en que no hay nada que hacer ¿no es cierto? y lógicamente tendríamos que remover la población es decir mover la población a otro lado más seguro porque en definitiva todas las obras de mitigación que se puedan generar no son suficientes para evitar daños entonces la prevención también se puede generar en mover una población a otro sitio ¿sí? o también lo que habíamos hablado de generar todas estas dinámicas como la construcción de muros etcétera a fin de prevenir ¿no es cierto? la ocurrencia de daños sigamos estimado ¿cómo está? tenemos una pregunta en el chat también para que la tomemos en cuenta perfecto vamos a ver el chat buenas tardes muy interesante que nos comente sobre la gestión de riesgo nos podría hablar sobre el campo laboral de carrera claro luego vamos a hablar una diapositiva en donde tenemos todo el campo laboral y es importante que se queden hasta el último para que puedan verificar cuáles son las oportunidades de trabajo que se generan yo creo que en realidad hay muchas oportunidades estamos necesitando de personas hoy mismo estuvimos en un taller con la OPS estoy en la ciudad de Quito en un taller para justamente hablar sobre la dinámica de la gestión de riesgos en el Ecuador y uno de los factores fundamentales es la falta de gente preparada para poder generar estas actividades así que ya les voy a luego de esto tenemos una diapositiva justamente que se basa en las oportunidades laborales que existen porque vean hay muchas muchas carreras que se generan o que se presentan ahora en este tiempo pero también hay que ver el futuro cuál es la oportunidad laboral que para mí como nuevo estudiante como nuevo profesional quisiera tener ¿no es cierto? vamos a hablar aquí de la mitigación también vamos a darle un enter más por favor para que salga la frase que está ahí ¿correcto? aquí estamos hablando por ejemplo si pasa un sismo muy fuerte ¿no es cierto? un terremoto y ustedes ven si ven esto como 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 tubos negros fuera de la edificación básicamente aquí estamos mitigando con un reforzamiento estructural ¿sí? esto es para que lógicamente luego de un sismo luego de un terremoto no exista ningún problema con la edificación ¿y quiénes creen ustedes estimados jóvenes que hicieron la propuesta de generar estos reforzamientos estructurales? lógicamente los analistas de gestión de riesgo que midieron ¿no es cierto? la probabilidad o verificaron que este edificio se encontraba en un suelo no muy adecuado o que tiene mucha posibilidad de colapsar ante un terremoto entonces una forma de mitigar de prevenir etcétera es este reforzamiento estructural a través de estas plataformas externas que hacen una mejor rigidez y soporte mejor el impacto como tal del terremoto ¿sí? sigamos aquí un ejemplo de la preparación ¿no es cierto? es una organización oportuna adecuada de la respuesta de la rehabilitación para asegurar la continuidad de los servicios o la continuidad de los elementos esenciales en las emergencias y desastres ¿cuáles son los elementos esenciales en una población? vamos a decir por ejemplo la población de Loja ¿sí? que luego de un sismo se vieron afectados sus elementos esenciales y por lo tanto la población se encuentra afectada los elementos esenciales para iniciar serían ¿no es cierto? los abastecimientos de agua el otro elemento esencial sería por ejemplo el tema eléctrico las redes eléctricas el otro elemento esencial las vías ¿cómo nos va a llegar los diferentes apoyos en salud en alimentación ¿no es cierto? entonces todo esto es un tema importante en el tema de la continuidad de los elementos esenciales sigamos aquí tenemos la respuesta que ya les había mencionado ¿no es cierto? son las acciones llevadas a cabo ante la ocurrencia de daños o cuando estos son inminentes entonces ya la respuesta es básicamente cuando ya no hay nada que hacer básicamente el Ecuador o algunos países anteriormente solo se basaban en las respuestas es decir esperaban que pase un evento para dar una respuesta no sé si se acuerden de la defensa civil ¿no es cierto? que es de donde nació también ya toda esta dinámica de la gestión de riesgo y básicamente en esta dinámica anterior el país esperaba que suceda un evento para poder reaccionar con una respuesta la idea ahora ya no se trata solo de ser reactivo sino también de tener la prevención ¿no es cierto? ante justamente o para evitar justamente que se generen estos daños en las poblaciones producto de las amenazas sigamos aquí tenemos la reconstrucción ¿no es cierto? ya es un paso también importante la reconstrucción es el proceso de reparación a mediano o largo plazo del daño físico social económico a un nivel de protección superior al existente antes del evento ¿no es cierto? por ejemplo en la reconstrucción aquí tenemos alguna frase clave que es mediano y largo plazo ¿no es cierto? por ejemplo cuáles son las acciones de reconstrucción de corto plazo cuáles son las acciones de reconstrucción de mediano plazo y cuáles son las acciones de reconstrucción de largo plazo ¿no es cierto? aquí por ejemplo las acciones de reconstrucción de mediano plazo de corto plazo de decir de acciones que tienen que ser para el otro día luego pasado el evento pues ahí está salud está el agua ¿no es cierto? el tema eléctrico es importantísimo esto que se genere de manera inmediata en el mediano plazo de ser posible ¿sí? ok sigamos aquí les quiero hacer antes de pasar a la pregunta quisiera mostrarles estas aplicaciones y quisiera que ustedes posiblemente las instalen en su teléfono para los que tienen el play store que los que los que tenemos samsung o los que tenemos windows y también está para las personas que tienen el apple store o el app store entonces aquí les he traído algunas app muy muy chéveres muy importantes que debería todo gestor de riesgo tenerlas en su teléfono ahora que la tecnología nos da esta oportunidad de tener en la mano también estas situaciones que nos permiten tener los estados de alerta de alarma etcétera por ejemplo aquí tenemos los UTM geomap ¿sí? es una aplicación que nos sirve muchísimo para tomar puntos gps es decir nosotros vamos a territorio y no tenemos el instrumento como tal de un gps pues este esta aplicación nos va a ayudar muchísimo para tomar puntos gps hacer referencia hacer rutas hacer polígonos en la población de los sitios que ustedes prefieren el cargo de coder es justamente en cambio una aplicación que les permitirá a ustedes saber por ejemplo si es que hay un derrame de cierto químico y ustedes pueden verificar por ejemplo en la etiqueta del camión que transportaba el químico y no saben qué es lógicamente aquí en esta en esta aplicación ustedes colocan el número que se coloca siempre luego de los triángulos no es cierto los numeritos ahí del código del químico que transporta y les va a decir les va a mencionar cuáles son las acciones a seguir de qué se trata el químico las posibles complicaciones a la salud de la población cuáles serían la forma de manejarlo entonces muy importantísimo esta aplicación para poder lógicamente en el marco de los desechos peligrosos en el transporte de sustancias químicas peligrosas saber qué está pasando así mismo tengo esta aplicación que les traje que es sismo detector en donde ustedes van a poder monitorizar cuál es la dinámica no sólo de los sismos de Ecuador sino del mundo porque hay que hablar en el tema geológico a nivel global es decir cómo está el comportamiento geológico la dinámica terrestre frente a a esta parte de los sismos cómo está la dinámica que genera cada uno de estos movimientos no es cierto las placas tectónicas que una se sumerge la otra se se sobrepone etcétera pues que generan los sismos y esta aplicación los va a servir muchísimo para poder saber en dónde se generó el sismo cuál es la escala en la que también se generó esta situación y también este ERG 2020 que es una aplicación similar a la cargo de Coder que también nos va a mostrar en cambio toda la señalética correspondiente a las sustancias peligrosas a las sustancias de transporte peligroso etcétera y para los que tienen los teléfonos Apple no es cierto también tenemos estas dos aplicaciones porque cambian las dinámicas de las dos plataformas y en esta por ejemplo hemos tenido o tenemos esta que es brújula 55 que es lo mismo que UTM Geomap que permite tomar los datos GPS las coordenadas en UTM ustedes saben que cuando se genera un informe de gestión de riesgo es decir yo estoy en este momento en el lugar del evento de la inundación en el lugar del evento del sismo en el lugar del evento de intoxicación alimentaria y yo necesito tomar mi punto GPS pues los compañeros que tengan estos teléfonos pueden hacerlo a través de esta de estas aplicaciones entonces esto no sé si podríamos generar rápidamente una práctica de instalación y pues ustedes también podrían lógicamente ver cómo funciona ¿sí? luego lo hablaremos lo volvemos a ver luego terminada esta parte para poder conversar un poco más sobre sobre las aplicaciones si es que es de su parecer aquí la gestión de riesgo de desastre ¿dónde se necesitan expertos en gestión de riesgo? aquí básicamente mencionarles que básicamente ¿dónde se necesitan? no sé si me están pidiendo aquí disculpe ok ok ¿dónde se necesitan los expertos? estimados jóvenes instituciones privadas ONGs nacionales e internacionales de ayuda humanitaria ¿qué está pasando ahora mismo con la dinámica de la gente que está movilizándose los compañeros venezolanos toda la dinámica del movimiento humano ¿no es cierto? la movilidad humana como tal entonces hay muchas organizaciones ONGs nacionales e internacionales de ayuda humanitaria que están buscando analistas de gestión de riesgo que puedan justamente trabajar en estas organizaciones organizaciones públicas ya tenemos ahí bomberos el MIES por ejemplo en bomberos todo el tema del análisis de riesgo de los sitios en donde se generan los incendios cada año el MIES a través de todo su aparataje global a nivel del país que necesita muchos análisis de gestión de riesgo para poder intervenir muchísimo en las poblaciones en el Mineduc estamos hablando del Ministerio de Educación necesitan todos los análisis de gestión de riesgo ahora mismo por ejemplo que están fuera de clases ¿no es cierto? necesitan volver a sus instalaciones cuando ya se acabe el tema de la pandemia luego de la vacunación etcétera necesitamos justamente que los analistas de gestión de riesgo generen los planes de contingencia los planes de respuesta para el regreso a clases seguras entonces ahí ya tenemos muchas oportunidades de trabajo el Ministerio de Salud Pública también como tal necesita los analistas de gestión de riesgo para el tema hospitalario índices de seguridad hospitalaria planes de contingencia planes de emergencia ¿no es cierto? como tal el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo que también tiene mucho que ver que es el organismo rector ente rector y ahí tenemos muchas oportunidades de trabajo los municipios ¿no es cierto? donde debemos fortalecer muchísimo el tema de los municipios lo que se conversa por ejemplo con los responsables municipales es que no hay personas que puedan dirigir las unidades de gestión de riesgo es por eso que se toma allá le dijera algún profesional que esté afín y lógicamente trabaje en el tema pero lo ideal es que exista la persona con el conocimiento adecuado adicional a ello las prefecturas ¿no es cierto? los sitios o los sitios de prefectura acompañado de los municipios que también tienen esta dinámica territorial y que necesitan muchísimo también del soporte de los analistas de gestión de riesgo la siguiente y con esto creo terminamos y dejo abierto para conversar estimados jóvenes de alguna otra pregunta que ustedes quisieran en este momento indicarme adelante por favor doy la palabra pero realmente que esta corta intervención realmente hablar de riesgos es necesitaríamos mucho más tiempo y ojalá algunos de ustedes se animen a seguir esta carrera muy importante en la UTPL a fin de poder conversar de manera más sucinta más detallada de todos estos estos temas estas dinámicas de lo que sucede en cada territorio a fin de lógicamente fortalecer muchísimo el trabajo con expertos con profesionales formados y aquí nuevamente agradecer a la Universidad Técnica Particular de LOCA que se está preocupando mucho por este tema y lógicamente esta carrera es una oportunidad grande para poder mantener viable ¿no es cierto? el tema de riesgos y habíamos hablado también por ejemplo sobre las propuestas que se generan por parte de los diferentes entes políticos y hay un y hay un digamos un conglomerado de personas que se encargan analistas de gestión de riesgo también de asesorar a los políticos por ejemplo de cuáles son las medidas que van a tomar respecto a la parte de gestión de riesgo muy importante en los territorios entonces estimados jóvenes las oportunidades están ahí yo creo que es una gran oportunidad que en este momento se les presenta es importante también que ustedes puedan entender estas dinámicas y ojalá nos podamos ver otro día donde tengamos el más tiempo para poder seguir conversando de estos temas agradecerles muchísimo a los jóvenes que se reunieron este día y lógicamente entender esta dinámica de la gestión de riesgo que es algo nuevo es algo algo que básicamente está rompiendo algunas situaciones importantes porque somos transversales gestión de riesgo es transversal a todo es decir podemos intervenir en cualquier campo en cualquier circunstancia además somos asesores de la máxima autoridad es decir por ejemplo si pasa un evento adverso somos quienes vamos a asesorar a los alcaldes quienes vamos a asesorar a los prefectos a los presidentes de la república etcétera ¿no es cierto? entonces coordinadores zonales así como tal entonces es muy importante esta 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 profesión yo estoy muy orgulloso porque yo soy de profesión ingeniero en gestión ambiental tengo esta esta oportunidad también de haber seguido esta una maestría en gestión de riesgos y desastres y además bueno tengo otra maestría también por ahí en seguridad industrial pero lógicamente en el tema de gestión de riesgos y desastres es donde podemos tener este mayor alcance de intervención muchísimas gracias agradecerles en nombre de la universidad técnica particular de loja su atención y pues estarnos conectados cualquier cosa también estoy a las órdenes y pues estamos pendientes de cualquier novedad muchas gracias a todos una buena tarde muchas gracias chau chau